¿Qué es lo que se piensa hacer? Poco o lo mucho, no sé en qué va a consistir la obra. Las semanas pasadas también estuvieron haciendo el cateo, si hablamos de un cateo porque algo nuevo se va a construir, pero también se estuvo fotografiando y sacando todo en estado de situación de espacios donde hoy urge la reparación. Hemos dicho muchas veces que la escuela necesita una intervención y bueno, finalmente por diferentes lugares se han golpeado puertas, diferentes personas han golpeado puertas. Y bueno, Codicen decidió incluir como obra realizar la inversión en libertad, que veremos si es solo reparación o si es reparación de lo existente y construcción de algo nuevo. Pero sea lo que sea va a venir bien, ¿no? Porque digo, repararlo significa aprovechar los espacios que hay hoy y ampliarlo, bueno, aumentar espacios. Sí, sí, sea lo que sea, bienvenido sea, y bueno, nunca nos va a colmar las expectativas de todos porque cada uno ve desde sus vistas con sus propios lentes, como digo yo, pero bueno, bienvenido sea la ampliación o la construcción. Procuraremos desde todos los lugares posibles que se haga la mayor inversión posible en el local de Utu porque es una escuela que es referente acá en la zona, no referente por quien esté en el equipo de dirección o no por los docentes, sino referente en cuanto a la ubicación geográfica. Entonces, por la ubicación geográfica congrega estudiantes de diferentes lugares, en ese sentido que uso el término que es una escuela referente. Y creo que amerita una inversión económica en la infraestructura importante. Pero en cuanto tengamos alguna novedad más concreta, cuando sepamos si es ampliación, construcción o cuando quizás ya esté el llamado a licitación pública, porque la gente está haciendo toda esta indagatoria previa para poder después hacer la memoria descriptiva que fue lo que me informaron el otro día, para hacer llamada a la licitación pública. Así que está todo ese proceso.